Al inicio de la historia del ninja más perrón de todos Entre un montón de genies principiantes se nos introdujeron varios maestros ninja preparados Que de una nos causaron gran impresión Algunos por lo genialmente poderosos que eran Y otros porque nunca nos imaginamos que fueran unos viejos verdes pervertidos Pinche viejo ratero eh Yo digo que lo metamos en una combi, lo madriamos y lo encueremos Pero aquí no venimos a hablar de los más épicos o pervertidos Hoy detallaremos los rangos y niveles de poder mostrados hasta su más reciente aparición De los primeros jonings de la primera parte de Naruto Precisamente los de la generación de Kakashi y Gai Siendo estos los equivalentes a los primeros 11 de Konoha Aunque el número superan los 20 Pero que importa, yo digo que si son los 11 Así que, comencemos Jutsu del dedo secreto de la aldea de la hoja Antes de empezar y aunque no entraría en el rango jonin Hago una mención especial a Iruka sensei Ya que a pesar de que su poder no es el más destacable Su participación en la historia de Naruto es de gran importancia Pero que sea importante no le suma nada en poder Y es por esto que Iruka a mi percepción Lo considero en la parte media del rango en que oficialmente se encuentra Siendo este el rango chunin Y ahora si empezamos con el primer jonin del listado Evisu sensei Muchos de ustedes pensarán que Evisu es demasiado mojón como para entrar en el rango jonin Y si así lo piensan déjenme decirles que están en lo cierto Ya que Evisu no es un jonin ni un chunin Sino que se encuentra en la escala que va entre ambos rangos Siendo este el Tokubetsu Jonin Siendo estos jonins que no necesariamente deben de ser super destacados en poder Sino que se especializan en una función en específico y tienen una especie de maestría en ello En el caso de Evisu en la formación privada de ninjas de élite Pero como el pobre no demostró gran poder e incluso lo volvió un trapo el pain del camino naraka Quien un Konohamaru de 13 años venció A Evisu lo colocó en la parte alta del rango Tokubetsu Jonin Es demasiado Y le doy hasta este punto porque incluso hay Tokubetsus peores que él Hecho Luego continuamos con Hayate Gecko Otro Tokubetsu Jonin al que vimos como examinador en las rondas preliminares de los exámenes Jonin Este una vez se percató de los planes de la arena y el sonido para invadir a Konoha Se enfrentó a Baki de la aldea de la arena El cual a pesar de Hayate utilizar sus cuantos yusus como espada oculta o danza de luna creciente Le rompió la madre ¿Y qué más da? Si no lo mataba Baki lo mataba la gripe endemoniada que tenía Yo digo que sí Y por ello a Hayate lo colocó en la parte media alta como Tokubetsu Jonin Luego continuamos con Aoba Yamashiro Este pasado de ser un casi inútil como los demás En el transcurso del anime he demostrado varias habilidades como emplear yusus de fuego como el bala dragón Leer la mente de las personas con tan solo tocarlas Acceso al yusus de cuervos dispersos y yusus de agujas de piedra Demostrando con el dominio de tales yusus su gran capacidad como ninja Y es por ello que Aoba lo colocó en la parte alta como Tokubetsu Jonin Luego continuamos con esos tres elementos Raido Namiashi Genma Chiranui A los cuales se le vio poco interactuar en combate Pero debido a que eran guardaespaldas barra guardias del Hokage Se evidencia que eran destacados en cuanto a poder se refiere Siendo incluso Genma Chiranui capaz de sobrevivir a una batalla contra Baki Quien acabó con Hayate en un 2x3 Y aunque ambos no se le vio utilizar yusus más que el trueno volador combinado Yo coloco a Raido en la parte media alta y a Genma en la parte top del rango Tokubetsu Jonin Y el Kumade Kim básicamente fue una copia del ninja copia que incluso fue aniquilado por Sabusa Yo lo coloco en la parte base de dicho rango Y esto no más porque se parece a Kakashi Lo mismo, pero más barato Igual existen otros Tokubetsus que en cuanto a poder van un poco más arriba Entre estos tenemos a Anko Mitarachi La cual se especializa como examinadora en los exámenes Jonin Poseyendo varias técnicas bajo el dominio del elemento fuego Y debido a que fue aprendiz y Orochimaru es capaz de invocar serpientes Incluso tuvo el mismo sello de maldición que una vez poseyó Sasuke Uchiha El cual lamentablemente nunca utilizó Restringiéndose así el uso de un gran poder Y esto sin dejar de mencionar que ahora en Boruto no se encuentra en sus mejores momentos Y es por ello que Anko la coloco en la parte baja del rango Jonin ¡Ataque Sombra de Víbora! También tenemos a Tzume Inozuka, la madre de Kiba Inozuka Esta posee las mismas habilidades de la mayoría de ninjas en su clan Las cuales Saka flote haciendo dúo con el ninken o perro ninja Kuromaru El cual es el único del clan Inozuka que es capaz de hablar y el segundo después de Pakon Y es por ello que a Tzume la coloco en la parte base del rango Jonin También tenemos al Frankenstein de Naruto y Vicky Morino El cual se especializa como Tokubetsu Jonin en la interrogación y tortura de su objetivo Siendo tan destacado en combate Que sin problema alguno pudo detener la enorme invocación de rinoceronte de Pain Pero no tanto como para vencer el camino animal de Pain Pero no más por intentarlo Lo coloco un poco mayor en poder que Anko en la parte baja del rango Jonin Luego tenemos a varios ninjas que oficialmente son catalogados como Jonin Y entre ellos tenemos a Chisune Una de las mejores ninjas médico de Konoha y entrenada por la mismísima Tsunade Como ninja médico está bien obvio que las habilidades de combate de Chisune no son muy destacadas Porque la esencia de los ninjas médicos es salvar vidas no quitarlas A menos que dicho médico posea el viajo Gunohin Cosa que Chisune no posee Pero es importante destacar que Chisune posee un letal Jutsu llamado Niebla Venenosa El cual tras moldear chakra en su estómago Expulsa un enorme nube de gas venenoso que de una sola inhalada Te deja como quedaban Hiruzen y Ebisu tras ver el Jutsu Sexy Y es por ello que a Chisune la coloca la par con Tzume Nozuka en la parte base del rango Jonin Como otra kunoichi de dicha generación tenemos al especialista en Genjutsu Kurenai Yuhi Tal y como acabo de mencionar Kurenai posee toda una especialidad en cuanto a Genjutsu Que incluso le cataloga como uno de los mejores usuarios de dicho arte ninja en toda Konoha Siendo su dominio tan destacado que hasta es capaz de entrar a su consciente de la persona Para conocer su verdadera naturaleza Lo malo es que esto le subió los humos a tal punto Que creyó que podría atrapar en un Genjutsu legendario Itachi Uchiha Y es por ello que a Kurenai la coloca la parte media-baja del rango Jonin Continuando también tenemos a Chibi Aburame Padre del chico raro Chino Aburame Y padre adoptivo del perteneciente Raizambu Torune Aburame Al igual y como la mayoría en su clan Chibi es huésped de los insectos destructivos Chikachu Los cuales devoran el chakra de su oponente Siendo las habilidades de Chibi tan destacadas Que fue reconocido por todo su clan apodado como el orgullo de los Aburame E incluso fue asignado como líder De la división de protección de Jinchuriki en la alianza Shinobi Y es por esto que a Chibi yo lo considero la parte media-baja del rango Jonin Luego tenemos a Inoichi Yamanaka El padre de Ino Yamanaka fue sin dudas el ninja de su clan más poderoso que hayamos conocido Siendo incluso en su tiempo su líder El cual formó parte del primer trío visto de Ino Chikacho junto a Chikaku y Chousa Siendo este tan destacado Que incluso fue asignado como líder de la división de inteligencia en la gran alianza Shinobi Poseyendo todas y cada una de las habilidades y jutsus de su clan Y con un extremo control en dichas habilidades Que incluso fue capaz de acceder a la mente del ninja de Megakure Y ver todo lo que dicho ninja vivió en un día en menos de un minuto Y es por ello que a Inoichi En lo personal lo considera un poco más arriba que Kurenai en la parte media-baja del rango Jonin Luego continuamos con la fuerza de ataque del antiguo Ino Chikacho Chousa Kimichi Acorde a las informaciones en los libros de datos Chousa fue el decimoquinto líder de su clan Lo que demuestra la gran estabilidad que poseía tal familia Como también resalta las grandes destrezas de este ninja Por el hecho de ser elegido como la cabeza del clan Poseyendo cada una de las habilidades principales del clan Akimichi Y aunque no se le vio utilizar el modo mariposa ni siquiera en la cuarta gran guerra ninja Es probable que con el uso de las píldoras secretas del clan Akimichi Fuera capaz de lograrlo Siendo su fuerza sorprendente aún sin dicho poder Ya que con su Baika no Jutsu Fue incluso capaz de frenar al poderoso Gedo Maso Y es por ello que Chousa la consideró en la parte media-baja del rango Jonin Y en la parte alta del mismo rango cuando se encuentra en su estado gigante Luego tenemos al cerebro de este trío El padre de Chikamaru, Chikaku Nara Como líder del clan Nara Chikaku tenía dominio de las habilidades más pro de su clan Las cuales pasadas de solo tomar el control de sus oponentes Para hacer que imiten sus movimientos Utilizaba su sombra para el ataque directo Incluso pudiendo reventarle la jeta a casi cualquier oponente Siendo sus atributos tan destacables Que incluso Kakashi afirmó que sería un candidato a Hokage altamente calificado Debiéndose esto en su mayoría a su inteligencia Siendo por tal intelecto que fue asignado como jefe de estrategia en la gran alianza Shinobi Incluso internamente en Konoha recibió el cargo de comandante Jonin Siendo un Jonin altamente capacitado y partícipe de las grandes decisiones del consejo de Konoha Siendo Chikaku el único en la historia con este rango en toda la aldea Y por esto a Chikaku Nara No puedo darle menos poder que en la parte máxima del rango Yone Luego continuamos con el hermano de Fedelobo Asuma Sarutobi El hijo del tercer Hokage fue uno de los ninjas más destacados al principio de la historia de Naruto Siendo por tal razón en tiempos de su juventud Perteneciente al equipo de los 12 guardianes protectores del señor feudal del país del fuego Este destacado poder se debe a las destrezas desarrolladas por ser miembro del clan Sarutobi Poseyendo un excelente dominio del elemento fuego para emplear diversos jutsus Y un buen control de chakra que le permitía influenciar su cuchilla especial Con la cual se tasajeaba gran parte de sus oponentes Y esto sin dejar de mencionar que en el anime Asuma fue capaz de utilizar el poderoso jutsu entrada de iluminación de los mil brazos de la muerte Con el cual invoca un buda espiritual con el que ataca mil veces seguidas a su oponente Jutsu con el que su ex compañero Chiriku Volvió un saco de boxeo a los Akatsuki y Idan Ikakuzu Y es por ello que Asuma Sarutobi lo colocó en la parte media del rango Yone Aumentando notoriamente su poder cuando fue resucitado con el Edo Tensei en la cuarta gran guerra ninja Yusuke por sus cualidades le hace prácticamente inmortal Y con una cantidad de chakra casi ilimitada Estado en el cual a mi percepción Asuma se encontró en la parte base del rango Sani Luego tenemos al hombre de madera polida Yamato Digo Yamato porque fue el último nombre que le fue asignado Ya que en la historia ha tenido tres nombres Siendo los demás Tenso y Kinoe no dejando en claro su nombre real Por lo que aquí le llamaremos Don Kaoba ¿Qué mamada? Es el mejor nombre de la vida Don Kaoba es un Yonin tan calificado Que incluso se le considera el nivel de Kakashi Hatake Ya que al igual que el copias Este posee un Kegegenke implantado Siendo el famosísimo Mokuton de Hashirama Senjo Siendo Yamato capaz de utilizar diversos yusus relacionados a tal elemento Los cuales a pesar de que la madera sale polida y en cuadritos Demuestran un enorme poder Capaz incluso de contener el chakra de un villo Demostrándose así la gran capacidad de este ninja El cual incluso desde su temprana edad fue reclutado por Dazzo Para pertenecer a la raíz Amo Y es por ello que en su estado base No puedo darle menos poder que en la parte máxima del rango Yone Pero en la cuarta gran guerra ninja Don Kaoba fue influenciado con el poder de otro ser Siendo este Setsu Spiral El cual tras servirle como armadura le dotó de todas sus habilidades Partiendo desde resistir y contrarrestar un sello de parálisis impuesto por Orochimaru Utilizar yusus en las cinco naturalezas de chakra Hasta potencializar su Mokuton a tal punto Que fue capaz de traer al combate la enorme estatua de madera Llama del rey Loto Kanseon Con la cual pudo enfrentar a cuatro de los cinco Kages al mismo tiempo Y es por ello que Yamato en este estado Lo considera la parte tope del rango Kage Luego continuamos con el Copias Kakashi Hatake El hijo del legendario Colmillo Blanco Es uno de los ninjas más destacados en toda la historia de Konoha Siendo el ninja no perteneciente al clan Uchiha Que mejor ha dominado al Sharingan Si posee algún otro Kagegeika que lo complemente Siendo el creador de uno de los yusus más épicos en toda la historia del Chidori E incluso de la variante sustituta para el mismo el Chiden Y esto sin dejar de mencionar que posee una gran capacidad en tácticas de combate Que le permitieron vencer en varias batallas en donde sus oponentes eran más poderosos Siendo por esto que desde un inicio Kakashi para nosotros fue el Mero Mero Teniendo un poder actualmente en Boruto que a mi percepción Se ubica en la parte baja del rango Kage Pero cabe destacar que en la cuarta gran guerra ninja Kakashi hizo uso de un enorme poder que le lleva a una escala que pocos ninjas han llegado en toda la historia Esto ocurrió cuando el chakra de Obito poseyó su cuerpo Obteniendo así temporalmente tanto sus ambos Sharingans Como una porción del poder del sabio de los seis caminos Que aún poseía Obito por ser el antiguo Jinchuriki del diez colas Poder con el cual Kakashi fue capaz de utilizar una nueva variante de Raikiri Influenciada con el Kamui con el cual fue capaz de herir a la mismísima Kaguya E incluso traer al combate al Susanoo Perfecto Poder que a mi percepción le llevó a Kakashi a la parte tope del rango leyenda Luego tenemos al Super CJ Sensei Maito Gae El ninja que nos demostró que el verdadero trabajo duro Puede traer más frutos que el mejor talento que pueda surgir en todo el mundo ninja Siendo el Shinobi con el Taijutsu más poderoso en toda la historia Y proclamado como tal por el legendario Jihama Dara Poseyendo una enorme variedad de Jutsus en tal arte ninja Siendo esta la razón por la que Agai En su estado base lo considero la parte media alta del rango Yone Pero su poder aumenta drásticamente cuando utiliza su más potente Jutsu prohibido La formación de liberación de las ocho puertas internas Con el cual dando apertura a la sexta puerta Fue capaz de vencer una copia del poderoso Akashi Kisame Obteniendo un poder y velocidad Con el que fue capaz de utilizar su Jutsu pavo real matutino Llegando en este estado a mi percepción A la parte media alta del rango Sane Poder que aumenta drásticamente cuando es capaz de dar apertura a la séptima puerta A la puerta de la conmoción Con la cual no solo fue capaz de vencer una copia del temido Kisame Sino el mismísimo en su máximo esplendor Logrando así su poderoso Jutsu el Tigre del Mediodía Con el cual trayendo al combate un enorme tigre de puro aire comprimido Venció de manera humillante al Biju sin cola Generando una enorme explosión en la isla tortuga Alcanzando con dicho poder la parte media del rango leyenda Siendo este su mejor Jutsu hasta que se vio forzado a defender lo que más quería Cuando el legendario Ochiha Madara casi ganaba la cuarta gran guerra ninja Dando así apertura a la octava puerta La puerta de la muerte Con la cual obtuvo una velocidad que le permitió hasta correr por encima del aire Y un enorme poder de ataque con el que le rompió la madre Ochiha Madara Y con el que casi lo aniquila aún poseyendo el poder del sabio de los seis caminos Y es por ello que con dicho poder A Maito Gai lo coloca en la parte media del rango de los dioses Shinobi Y bueno Hasta aquí ha llegado el video De manera especial quiero darles las gracias por su enorme apoyo brindado al canal Pues gracias a Dios y a ustedes ya pasamos los 10.000 suscriptores Así que gracias bro Y no me puedo despedirse en antes recordarle que si tienes otro orden en poder de cualquiera de estos ninjas Por favor detállamelo aquí debajo y así debatimos un poco ¿Sabías que por dejarme un like no se te va a caer un brazo? Digo yo eh Que si estás aquí todavía escuchándome hablar disparates es porque te gustó el video Créeme Que soy más confiable que Orochimaru Así que púchale aquí y suscríbete a mi canal Y luego aquí Para que veas otro video de tus enseñes y no tener que despedirme